Hoy en este video voy a tratarles de explicar acerca de como es que yo procedí a sacar los huevos de la gallina sin que me picara Ahora, este video va dirigido a las personas que no tienen conocimiento de como sacar los huevos sin que la gallina le pique O simplemente a aquellas personas que recién están comenzando y pues quieren tratar de sacar los huevos de la gallina para revisarlos Así como yo lo hice en un video pasado para ver si es que los huevos están en buenas condiciones Ahora, las personas que ya saben, pues este video no va dirigido para allá, simplemente este video va dirigido a las personas que no sepan Ahora, es algo normal que la gallina te pique Por ejemplo, observen yo cuando le acerco la mano, pues la gallina me va a picar, miren como se encresta y me comienza a picar Así yo le acerque cualquier objeto, es algo normal que la gallina me va a picar Volvemos a repetir, miren, ves, es algo natural que la gallina pique ¿Por qué? Porque lo que se le acerca al nido, ella lo toma como una amenaza para los huevos que ella está abrigando Por eso es que reacciona de esa manera Ahora, si tú eres una persona miedosa que trata de hacer esto y ves que te va a picar, saca la mano Pues nunca vas a tratar de lograr sacar los huevos del nido que está abrigando la gallina Ahora, para sacar los huevos de la gallina es algo fácil y sencillo y lo tienen que hacer rápido sin miedo Lo que ustedes tienen que hacer es lo más, meter la mano directo al nido sin tener miedo a que lo pique Si lo pica, pues tendrías que aguantar porque la gallina a la hora de picar no es una picada muy dura Es algo que uno puede aguantar, miren, observen lo que voy a hacer ¿Ves? Simplemente sí me está picando, pero como les digo es algo suave Y pues ahí ustedes pueden ver los huevos, normal, puede sacar, retirar, normal Y puede volver a hacer lo mismo, normal Como les digo, es una picada que uno puede aguantar, como les digo, miren Les abre, les saca y lo vuelve a sacar Es algo, como les digo, fácil y sencillo de hacer Como les digo, sí les va a picar, pero tienen que ustedes aguantar la picada porque no es muy fuerte que digamos Y pues nada amigos, este es un pequeño video que quería compartir con todos ustedes Para aquellas personas que no sabían cómo retirar los huevos de la gallina Y pues nada amigos, hagan esto, como les digo, sin miedo Simplemente metan la mano así, saquen y es algo fácil Pues nada amigos, hasta aquí este video y ya nos estaremos viendo en un próximo video Chau chau